Pero iniciar abril con esta noticia tan dolorosa para Barranca Bermeja no es nada fácil. Y menos cuando un hijo afectado por esas enfermedades invisibles, por esas enfermedades mentales como la esquizofrenia, lo ha llevado a un acto tan atroz contra su madre y su tía. Y es ahí donde podemos ver el impacto desgarrador de las enfermedades mentales en nuestras familias. Les aseguro que esta madre fue una verdadera guerrera. Porque quizás pudo haberse enfrentado innumerable de veces a desafíos con su hijo, mientras luchaba a su vez por la salud de él. Pero hoy esa enfermedad mental le ganó la batalla. Y una voz del cielo, como dice él, que lo hiciera, pues hace que hoy termine esto en un acto muy, pero muy duro, donde una vez más las mujeres nos vemos siendo protagonistas de historias que no queremos contar. Sin embargo, hablar de enfermedades mentales en Santander, incluso en nuestro país, es bien difícil. Empecemos con que no contamos con un sistema de salud mental que nos ayude a prevenir oportunamente y por ende tampoco nos atienden de manera eficiente. Y aquí les voy a dejar un dato importante de los últimos estudios realizados en materia de salud mental. Las personas están consultando más a sus médicos por enfermedades mentales que por gripe. Gracias. 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 Gracias.